Hay un tremendo guaguanco en el solar Hay un tremendo guaguanco en el solar En donde veo yo Que me llama y yo quisiera Que mi negrita me dejara tan siquiera Echarle un pie, un pie en el bebé Y aunque no quiera, ay mi mulata No me pierdo, no señores, se veme Que va, que va Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo como dicen Hay un tremendo guaguanco en el solar Oiganlo bien Que me llama y yo quisiera Que mi negrita me dejara tan siquiera Echarle un pie, un pie en el bebé Y aunque no quiera, ay mi mulata No me pierdo, no señores, se veme Que va, que va Oiganlo bien Eh, aunque mi negra no quiera Voy a echar un pie Oigan, yo voy a echar un pie hasta afuera Voy a echar un pie Que si mi negra no me quiere que se muera Voy a echar un pie Mami, conmigo ya no hay quien pueda Voy a echar un pie Echar un pie, un pie hasta afuera Voy a echar un pie Oigan, mira, mira, si mi negra no me quiere que se muera Oigan, mira, la rumba, la rumba se ha puesto buena Oigan, mira, conmigo, conmigo, no hay quien pueda Oigan, mira, mira Oigan, mira, la rumba, 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 ¡Gracias!